Deberían no ser Deberían tomar medidas para que se puedan quedar Porque eso pasa también en muchas profesiones Que se está yendo todo el mundo Tanto de Ceuta como incluso de España Porque no los cuidan O no les dan las condiciones que se merecen Pues evidentemente no Porque se van Es que no toman las medidas Yo nada más que sé Que los de Ceuta Si nos tienen que mandar afuera Por ejemplo en mi caso Que tengo que ir a Cádiz No sabemos cuándo Cuando nos llamarán Y el problema nuestro es que tenemos que ir con un barco El horario Cuando es Y eso Eso es lo que veo yo Que no lo han solucionado todavía Y los especialistas claro Ven a lo mejor Ese tema que no No va bien que ir a Ceuta Y dicen Pues no me conviene De aquí me voy No se les pagará el sueldo Que tenga correspondiente Y quien dirija el hospital O la administración Pues no No tiene en cuenta Las necesidades de la ciudad Si yo tengo un médico O una médica Que me está O sea tratando bien En general Y O sea de la noche a la mañana Se me va A otro sitio Que no sea de Ceuta ¿Vale? No me parece bien Ahora Si se van Si se van fuera de Ceuta O sea también por algo será También por algo será Y de las medidas Y de las medidas también Ambas cosas Si bueno Yo creo que se están haciendo También forma de que Están quedando algunos también Yo tengo algunos Y hoy muy contento Y no son responsables Y están haciendo las cosas bien Imagino que La poca solicitud de plazas en Ceuta Es debido Al personaje que tiene A los personajes que tiene que atender Porque no hay derecho Que un doctor Los pacientes Hagan lo que les dé la gana A ellos Sin hacerle caso a esto Y la autoridad Tiene que prevalecer Sobre todo los demás Sobre todo por la salud Yo pienso Sinceramente La pregunta es muy corta Yo creo que no son suficientes Las medidas que se están tomando Para que se queden aquí Los médicos Puesto que aquí en Ceuta Siempre ha habido Muy buenos médicos En todas Sus especialidades Y al final Se han tenido que ir Y al final Pasará actualmente lo mismo Porque actualmente Hay también muy buenos médicos Y terminarán también Por irse Es que las respuestas No hay otra solución Se irán Por el tiempo Se irán Y se quedarán aquí Los que se quedan siempre Pues yo creo que no le están haciendo Buenos contratos Le hacen Contratos de un mes O dos meses Y así Todo el mundo se va yendo Entonces Lo que habría que ver Es la gestión Que están haciendo aquí Que la veo muy mal Y eso es lo que tienen que mirar Que son los Que es lo que están haciendo ellos Para que los médicos se vayan Pues Creo que en mi opinión Se debería Se debería ampliar La demanda De personal Sanitario Hace falta más sanitario Deberían ampliarla Es verdad que Siempre que necesitas Ir a algún médico A algún especialista A eso te tienes que mover Tienes que cogerte el barco O algún medio de transporte Que te haga Llegar Llegar a ese sitio Entonces Si ofertaran Más plazas Y diesen más posibilidad Al personal La población estaría más contenta Y no tendría que estar desplazándose Pues por algún Algún tema así Médico No No se están tomando medidas Ninguna Ninguna Todos se van No sé si porque No les pagan suficiente No tengo ni idea O porque Tienen mucho trabajo No lo sé No lo sé Pero desde luego Medidas no se están tomando Porque no se hacen Nuevas contrataciones Bueno yo pienso Que no se están No se están tomando Las medidas necesarias Como para que los Médicos se Queden aquí O sea Al revés Yo creo que Casi lo están echando Debido al Al poco Los pocos medios que hay La cantidad de volumen De trabajo que tienen Y Y los pocos medios De los que disponen Entonces pues Claro Eso ya es cuestión de Si no es cuestión de nosotros De gobierno central Y gobierno central No hace nada Pues No se puede hacer nada No se puede hacer nada Gracias por ver el video.